Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Bademecum Veterinario, el programa de la sanidad animal con todas las novedades de la industria del sector medicinal. La tecnología aporta imágenes cada vez más precisas que ayudan a un mejor diagnóstico de las lesiones que sufren los caballos. Un veterinario experto en salud equina y diagnóstico por imágenes nos habla de los avances alcanzados en esta especialidad. Gracias a Dios hemos avanzado mucho en la tecnología, en la rapidez del diagnóstico. Algo que el mundo está haciendo mucho más rápido en pedir información. Hoy toda la información pasa por celulares, tablets, entonces diagnóstico por imágenes, desde ecografías, rayos X, diagnóstico laboratorio. Antes tardábamos, no hace muchos años, tardábamos un día, dos días en tener los resultados. Hoy lo tenemos casi inmediatamente, en minutos te diría, para llegar a un pronóstico, llegar a una resolución clínica y un pronóstico y hablar del tratamiento de un caballo. Eso, gracias a Dios, hoy se está viendo muchas tecnologías, equipos de ecógrafos portátiles, equipos de radiología portátil. A ver, hasta un veterinario puede llevar un sistema de análisis que uno pone en la muestra y inmediatamente sale una tira con todos los resultados, con una gota de sangre podemos saber lo que podemos saber del caballo según el equipo que utilicemos. Estos equipos que usted dice que son móviles, ¿se utilizan a campo? Sí, utilizamos todo a campo. Muchos ya vienen con batería, así que no necesitamos tener ni energía eléctrica cerca, puedo moverme al lado del caballo, ecógrafos con equipo de batería, equipo de rayos, los mismos autoanalyzer tienen batería, así que me puedo mover en el ámbito rural sin necesidad de tener electricidad, sí, pero la carga de la batería, pero me puedo mover tranquilamente en el ámbito rural y estar al lado del paciente trabajando. ¿Los estudios en consultorio, son frecuentes? Son frecuentes, nosotros en la parte de quina no tenemos que movernos a donde está el paciente porque muchas veces tenemos que hacer pronósticos de rendimiento o estudios, por ejemplo, de patologías óseas, de replacas para ver que, por ejemplo, el estado de crecimiento o para compra o venta de animales o estudios de lesiones. Y nosotros como trabajamos con equinos, generalmente lo que tratamos es movernos hacia donde está el caballo, tenemos algunos consultorios, pero lo factible siempre es movernos, nosotros como con animales grandes, movernos hacia donde está el animal. No sucede lo mismo que en pequeños, que tienen la mayoría de consultorios y pueden traerlos los dueños al consultorio. Depende de la técnica, la tecnología que utilicemos, podemos trabajar con un grupo de colegas, o sea, está siempre un colega clínico a la cabeza para pedir los estudios, ese colega va a pedir estudios ecográficos, diagnósticos por imágenes, que son ecografías o radiología, o análisis de laboratorio, lo que necesite, y va a trabajar con otros colegas que tengan esa tecnología. A ver, un autoanalyzer, si tiene la posibilidad, lo puede tener uno en su auto, desde haber un análisis de glucemia, un análisis de lactato en sangre para medir los niveles de entrenamiento, y bueno, hay equipos que miden iones en sangre, o sea, metales, la parte de hemograma, entonces esas informaciones las puedo tener inmediatamente, como te decía, y poder hacer un tratamiento o un chequeo de rendimiento, lo podemos decir, de nequino deportivo en la mañana que está el caballo trabajando. Un estudio endoscópico, ahora los endoscópicos también son portátiles, con batería, también es otro diagnóstico que se hace inmediatamente. ¿Se recomienda en las veterinarias, sobre todo las que se dedican a caballos, poseer todo este tipo de tecnologías? Sí, se viene un mundo que es necesario tener estas tecnologías a mano, y el mercado lo requiere. Nosotros con Veterinaria Balini hemos hecho el esfuerzo de comprar un equipo de radiología digital de última generación, en la cual yo tengo el resultado de la placa en menos de 5 segundos. Yo estoy al lado del caballo sacándole la placa, y en 5 segundos veo la imagen. A eso antes tardaba, tenía que ir hasta el laboratorio, revelar, como se revelaba antiguamente una foto, se revelaba igual una placa radiográfica, así que tenía que ir a un laboratorio, revelar, y eso me llevaba tiempo. Ahora, estando al lado del animal, puedo sacar las placas, puedo cambiar la angulación, puedo sacar otras placas, y si estoy con el clínico, al lado me puede pedir otras incidencias, otros ángulos para poder mirar el hueso, y poder diagnosticar una lesión ahí en el lugar, al lado del caballo. ¿Eso se utiliza también como algo para el bienestar animal? Exactamente. Tiene muchas utilizaciones, todo lo que es diagnóstico por imágenes. De lo más básico, ver cómo va creciendo el hueso, tenemos parámetros para distintas edades del caballo, para ver cómo está ese hueso, y poder modificar la dieta de ese caballo, o, por ejemplo, si es un caballo que está sometido a ejercicio, poder marcar con marcadores, qué tipo de estrés está sufriendo ese hueso, entonces ahí poder bajar la intensidad del ejercicio, para que ese caballo esté respondiendo, pueda responder un ciento por ciento. Un veterinario que se dedica a los equinos, sobre todo deportivos, ¿este equipo es fundamental? Sí, a ver, no necesitamos que todos los veterinarios tengamos este equipo, porque tiene un valor, pero sí, ahora se está viendo, tenemos equipos de trabajo, o como nosotros que ofrecemos el servicio a otros veterinarios, y se puede hacer un equipo de trabajo con el clínico, estando al lado, por eso digo, la rapidez del diagnóstico, porque, a ver, para que te des cuenta, yo puedo estar, que me ha pasado, estar acá en Argentina haciendo una compra-venta de un caballo, y el veterinario estar en Inglaterra, y yo por medio de conexión por el WhatsApp, van a dar las imágenes, y el veterinario estar viendo al minuto y medio, cuando yo hubiera sacado las imágenes, ver las imágenes del caballo que él estaba comprando, en Argentina, pero estando en Inglaterra. Entonces podemos trabajar simultáneamente con todo el mundo, con la rapidez de lo que nos da la tecnología ahora. O sea que no es solo para favorecer la parte clínica, sino también para favorecer partes comerciales. Sí, ahora la mayoría de los aras para vender caballos los llevan a los remates con estudios radiográficos y estudios endoscópicos, pre-compra, para poder que el comprador sepa que es, además de ver el caballo por fuera, a ver qué estado nutricional y qué estado de salud tiene por fuera, ver cómo están sus huesos, y si tienen algún problema en el sistema respiratorio superior, que en los caballos sangre pura, carrera y salto, eso es muy importante hasta de comprarlos para evitar un dolor de cabeza posterior. Nosotros tenemos el servicio, nos pueden contactar por Instagram, el Instagram de la veterinaria tiene los teléfonos ahí, o bueno, los teléfonos de la veterinaria en La Plata, un areco. Nosotros, el equipo lo tenemos en La Plata, pero bueno, como es un equipo móvil, lo movemos a instruir, según la necesidad de los colegas y clientes para poder hacer un estudio. Ya le digo, es un equipo de última generación, en el cual el diagnóstico es muy rápido y tratamos de responder a más tardar el día con el estudio de la posición por mail o por WhatsApp o otro medio que necesiten ahora, o de comunicación que tengamos para poder que tengan las imágenes inmediatas. Es momento de presentar a las empresas que nos apoyan a la hora de difundir conocimientos sobre medicina veterinaria y sanidad animal. Enseguida regresamos. Quédense con nosotros en Canal Rural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!